¿Qué cosa fue de la mente? ¿Qué cosa fue de la mente? Si es justo, no lo sé Elementarista no La mujer, la mujer, tú la mujer, sí ¿Qué importa? ¿Cosa fai? ¿Qué importa? ¿Cosa fai? ¿Qué cosa fue de la mente? 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 ¿Qué? ¿Qué fue de la mente? 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 ¿Qué es que fue de la mente? Adesso no, no me habrá No, 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 no Anche yo, no, no No he tenido más de que la tuya No, 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 no